Hola amigos, buenos días, ya estamos miércoles 27 de junio, ayer tuvimos lluvias por la llegada de una onda tropical, hoy van a continuar por otra onda tropical, tal vez una onda tropical más nos afecte antes del sábado y posiblemente una más podría llegar el domingo, o sea que ahorita las zonas tropicales están imparables, van a generar lluvias la mayor parte de la semana pero va a continuar el calor porque antes de las precipitaciones van a haber tardes con mucho calor, temperaturas arriba de los 35 grados celsius y mucho bochorno. Les saluda Juan Antonio Palma Solís, meteorólogo del Centro Meteorológico por Esto. Y en la última imagen de satélite, en las últimas 94 horas vemos como la onda tropical que cruzó la península en estos días pues generó fuertes tormentas principalmente en Campeche, incluso en Tabasco, Chiapas, algunas en lo que es el estado de Yucatán, ya se ubicaría ya en la parte suroeste de la península, en la parte suroeste del país, ya se iría metiendo a la parte central del país, aquí va a incrementar procesadas de lluvias, pero una nueva onda tropical se ubicaba ayer sobre la parte del Caribe Occidental generando fuertes tormentas en todas las zonas de Centroamérica y esta onda tropical es la que vamos a tener en la península de Yucatán en las próximas horas y también va a estar generando precipitaciones hoy y mañana, así que pues como pueden ver pues mucha actividad clásico en estas épocas del año porque es la época de lluvias y el paso de las zonas tropicales van a seguir generando precipitaciones en la zona. Esta es la carta de pronóstico para hoy, la onda tropical que veíamos en el Caribe Occidental ya en la tarde y esto nos estaría cruzando y ya se ubicaría sobre la parte occidental de la península generando lluvias en toda la región en combinación con una vaguada térmica que se forma en la parte sureste del país, lluvias muy fuertes para Centroamérica, para la región de la península de Yucatán y hay otra onda tropical aquí en la parte del Caribe Central, pues no muy bien definida, los honderos de las antillas menores la encontraron muy débil, posiblemente la onda solamente meta un poco de humedad y no genere precipitaciones importantes para los próximos días, pero pues en todo caso la humedad va a seguir llegando y con el calentamiento diurno pues podría generar lluvias en lo que resta de la semana. Esta es la lluvia acumulada pronosticada para hoy, vemos que la misma onda tropical que nos va a cruzar va a generar lluvias importantes en la parte sur de Quintero, se muestra aquí en el pronóstico de precipitaciones tal vez más hacia el sur, pero realmente las precipitaciones para el día de hoy van a ser más generalizadas, podrían llegar a la parte centro o occidente de Yucatán incluso y pues vemos que en lo que es Campeche también se podrían dar otra vez lluvias fuertes para la tarde de hoy en lo que pasa esta onda tropical, norte de Centroamérica, en la parte sureste del país pues van a seguir con las lluvias fuertes asociadas con el paso de esta onda y pues la próxima onda que va llegando pues vemos que pues posiblemente van a venir algunas precipitaciones en esta zona, nada significativo, así que lo fuerte va a ser en la parte centro y sur de Quintana Roo y ya el resto de la península van a ser tal vez de menor intensidad, pero de manera dispersa. Finalmente pues las temperaturas para hoy, pues en la parte occidental de Yucatán, la parte norte, centro de Campeche, temperaturas entre 35 y 40 grados celsius, mucho calor y con la humedad, sensaciones térmicas muy elevadas, cercanas a los 50 grados celsius, en el resto de la región entre 30 y 35 grados celsius, pero en la parte sur de Quintana Roo por el paso de la fuerte convección de esta onda tropical, las máximas van a ser entre los 25 y 30 grados celsius, va a ser días muy nublado el día de hoy en la zona azul de Chetumay, en la zona de Chetumay principalmente, mucha nubosidad desde temprano y casi todo el día con mucha lluvia y pues bueno, esta onda tropical nos va a dejar más lluvias hoy y mañana, posiblemente disminuyan un poco para el viernes, pero como les digo, el fin de semana podría llegar otra onda tropical, así que no guarden el paraguas y les deseo un excelente día. ¡Gracias!